Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 8 de mayo meditando Josué 919 ¿Te sientes sola o solo? Esto es para ti. Antes de continuar, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. Nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita. Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración. Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Confío mi pasado a tu misericordia. Mi presente lo entrego a tu amor. Mi futuro a tu providencia. Entre tus manos está mi vida, Señor. Amén. Y la carta dice así. Estoy perdido. Sí, perdido en lo desconocido. Estoy privado de todo. Pero estoy decidido, aunque no encuentro consuelo, a seguir solo la voz de quien hace las veces de Dios. Tengo hambre, Padre mío, del retorno de mi Dios a mi alma. Démelo. Satisfágame de Él, mi vida y mi todo. Las condiciones actuales de mi espíritu no presentan otra realidad que una ruina completa. Unas luces siniestras que no sirven más que para descubrir la podredumbre y atormentar a la víctima, presa de su desconocido destino. Dios mío, es necesario, Padre mío, este grito. Solo me queda esto en tanto penar. Ya no entiendo nada. Mucho me temo estar abandonado para siempre a mí mismo. Y ante este temor, me aferro o me arriesgo a aferrarme a la obediencia que, sin saber cómo, también me parece que se aleja de mí. Termino. Porque la intensidad del dolor que me oprime priva a mi mente de la necesaria lucidez. Bendígame siempre, y yo, a cambio, no desistiré de inmolarme siempre por usted, a ese Dios que he perdido. Reflexión. Querida hermana, querido hermano de Paz y Bien Music. ¿Cuántas veces en la vida no nos hemos sentido como se sentía el Padre Pío? En esta carta, el santo fraile nos manifiesta, dirigiéndose al Padre Benedetto, su confesor espiritual, cómo se sentía de solo y abandonado por Dios. Muchas veces, mis hermanos, nosotros creemos que Dios no escucha. Nos sentimos que no hay salida para ese problema, para esa enfermedad. Nos sentimos que no hay cómo pagar esa deuda. Sin embargo, como lo hemos dicho en otras cartas, estos desiertos, estas sensaciones, son necesarias para despertar en nosotros la sed del hambre, la búsqueda de Dios. Así como quien busca el aire para respirar. Pero hay que aclarar que estos espacios espirituales no son provocados por Dios. No creas que Dios permite que nos sintamos así, como el Padre Pío, para que sepamos cómo es estar sin Él. No, así no piensa un Padre bueno y tierno, pero sí permite, a través de nuestra propia naturaleza, que tengamos esos sentimientos algunas veces. Pero para que nosotros mismos consigamos la salida a ese abismo. Para que nosotros mismos nos demos cuenta de que Él siempre estuvo ahí, esperando que por fin lo buscásemos. Esto me recuerda un pedacito de la canción de mi hermano Martín Valverde, que empieza diciendo, Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras. Amado Dios, te doy gracias por un día más contigo en este nuevo amanecer que Tú me regalas. Me acerco hasta Ti con un corazón humilde, lleno de fe y esperanza, para darte gracias por cada una de las bendiciones que me das a diario. Hoy, escucho la segunda parte de esta carta, donde el Padre Pío manifiesta su desierto. Desiertos que a veces son necesarios para valorar como seres humanos todavía más tu presencia. Eres como el aire que nos rodea, que si nos falta un minuto, ya queremos conseguir respirar. Gracias por este contacto a través de estas cartas diarias y reflexiones del Padre Pío. Con su experiencia nos ayudas a estar preparados, a fortalecernos. Te doy gracias por la vida, por la salud, por mi familia, por los alimentos que hay en mi mesa, por el aire que respiro. En este día, quiero servir con alegría, sembrar con bondad y esperar en Ti confiadamente. Padre bueno, hoy quiero pedirte por todas las personas, sean mis familiares o no, sean las personas que están en este hermoso canal, en esta bella comunidad. Quiero pedirte por esas personas que están en depresión, que están tristes, o que están pasando por un momento muy difícil. Te quiero pedir por esas personas que se sienten abandonadas, que sepan que Tú nunca los abandonas, que Tú no te apartas. Que como decía Santa Teresita, Tú no te mudas. Te pido en especial por las personas que están siendo afectadas por los desastres naturales, fuertes inundaciones, personas que han perdido sus empleos, sus emprendimientos, sus emprendimientos, sus negocios, sus casas, sus enseres, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, en cualquier parte donde esté ocurriendo esto. Te pido por esas personas que han perdido seres queridos en estos desastres naturales. A ellos que no se sientan abandonados ni solos, sino que sepan que hay un plan, que entiendan que hay un bien mayor, que hay algo que Dios está planeando, fraguando, y que estas cosas pasan porque tienen que pasar. Ya ese ser amado que partió inesperadamente está con el Señor, ya llegó, ya está en su presencia, ya no sufre, ya no llora. Ahora tienes un ángel en el cielo que pedirá por ti. Te doy gracias, mi Dios, por encontrarte cada mañana conmigo y escuchar mi oración una vez más. Amén.